En un mundo hiperconectado y en constante cambio, la logística tiene cada día un mayor impacto en la rentabilidad de tu empresa y el servicio al cliente. Algo tan sencillo como recibir un producto en casa implica un gran esfuerzo en todo el proceso logístico. Por eso creamos el Programa de Innovación en Logística. Porque innovar en logística ya no es una opción para tu empresa, es una necesidad para sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo, veloz y globalizado. Con nuestra ayuda, optimizá tus procesos y hacelos más eficientes adoptando soluciones digitales o integrando nuevas tecnologías. Detectá oportunidades de mejora a través de un diagnóstico de tus operaciones logísticas. Mejorá la visión estratégica de tu empresa sumando a tu equipo un gerente de innovación en logística preparado para implementar soluciones innovadoras. Porque si innovas en logística, reducís costos, optimizás tiempos, mejorás procesos y generás experiencias positivas en los usuarios. Es hora de llevar la logística de tu empresa a su máximo nivel. Contactanos en logistica.ani.org.uy y te asesoramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!